Titulares, abandono del campo podría generar 45% de desabastecimiento. Participantes de primarias en el extranjero deben poseer datos actualizados. Se requieren 198 salarios para adquirir cesta básica. Los pasajeros del submarino Titán murieron tras una implosión catastrófica. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Josep García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión es presentado por Pulevar Carnes y Licores. Un mercado en primera clase, todo para su comodidad. Aquí encontrarás la mejor selección de carnes, cortes especiales y licores nacionales e importados. Ofrecemos una amplia variedad de productos para satisfacer tu paladar. Ven a visitarnos y descubre la diferencia. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Tortas O'Yeli, enamoramos con cada bocado. Dog Dog, proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Comenzamos. Agricultores en Táchira abandonan tierras por temor a grupos armados. Las represalias, alcabalas en las que deben pagar altas sumas, escasez de gasolina para transportar productos, fallas constantes en los servicios públicos, avigueato y el cobro de vacuna por parte de cuatro grupos irregulares que operan en la zona, están desencadenando el abandono de los campos en el estado Táchira. Situación que podría colocar al país en un desabastecimiento de verduras, hortalizas y frutas que provee esta región productora, por lo que este déficit podría alcanzar un 45% de insuficiencia de dichos productos de consumo, según revelan trabajadores del campo. No contar con suministro eléctrico constante para preservar productos y la ausencia de combustible les impide el traslado y despacho al centro del país, por lo que en ocasiones han debido desechar productos del campo para evitar problemas de salud pública, lo que ha traído como consecuencia la detención de varios productores. Ante tal panorama, los agricultores exhortan al gobierno a tomar medidas que protejan al trabajador del campo, posibiliten el traslado de cosechas sin matracas en las principales vías del país y efectúen un despliegue de seguridad para frenar las actuaciones de los grupos irregulares que los mantienen bajo amenaza. El voto será manual en elecciones primarias en el extranjero. Los venezolanos radicados en 81 ciudades del extranjero podrán sufragar en las elecciones primarias de la oposición a efectuarse el próximo 22 de octubre a través de un mecanismo manual, cumpliendo con lo establecido en el reglamento aprobado por la Comisión de Primaria. Para poder ejercer el voto en 31 países, electores deben ingresar a través de la aplicación web primariaexteriorb.com, la cual fue activada el pasado 7 de junio con el fin de actualizar sus datos en el padrón electoral. Para presentarse en los comicios y ejercer su derecho al voto, estos deberán presentarse con su cédula original venezolana vigente o en su defecto con el pasaporte. Benjamín Raúceo anunció que no participará en elecciones primarias. A través de un comunicado compartido por su equipo de campaña, el candidato independiente Benjamín Raúceo anunció que seguirá en la carrera hacia la presidencia de la República, pero se mantendrá al margen de las elecciones primarias que efectuará la oposición venezolana con el fin de seleccionar al candidato unitario. En el texto, Raúceo señala que ha tomado las recomendaciones de sus equipos regionales y locales, además de las solicitudes de sus simpatizantes en sectores populares, quienes le han propuesto acudir a la contienda de manera independiente con el fin de que éste se desprenda de las plataformas políticas existentes. Señaló que tras esta decisión tomada, ratifica su voluntad de luchar por la presidencia en la venidera elección de 2024 con un mensaje de reconciliación y reencuentro entre los venezolanos. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, informó que fue prorrogado el lapso para que los candidatos al proceso se postulen hasta este sábado 24 de junio. Aseguró en una rueda de prensa que la extensión de las postulaciones en nada afectará el cronograma que adelanta la Comisión para estas elecciones previstas para el 22 de octubre. Esta decisión no perjudicará a nadie y permitirá mejorar el proceso de postulaciones. Esta decisión se adopta también en atención a solicitud fundamentada en circunstancias sobrevenidas derivadas en la renuncia de los rectores principales y suplentes del CNE. Señaló que el lunes 26 de junio la propia Comisión de Primaria informará las postulaciones admitidas tal como lo establece el cronograma. Descartó además que la extensión de este plazo obedezca a supuestas presiones de grupos políticos. Como lo denunció el precandidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi. E insistió en que una decisión que obedezca a las propias exigencias impuestas a la Comisión debido a la postulación tardía de los dirigentes. Hasta la fecha son siete los dirigentes que han concretado su postulación. Durante el mes de mayo fueron documentadas al menos 398 protestas donde la principal exigencia de los trabajadores fue el derecho a un salario digno. La cifra fue divulgada en el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social publicado el 22 de junio del 2023. El ente indicó que las protestas laborales representaron el 66% del total durante ese mes para un promedio de 13 protestas diarias. Esta cifra representa un aumento de 11% en comparación con mayo del 2022. A su vez, de las exigencias laborales documentadas durante el mes de mayo, en al menos 273 participaron docentes en todos los niveles educativos acompañados del personal administrativo y obrero, lo que representa un 69% del total de las protestas registradas. De igual forma, las exigencias del sector educación se incrementaron un 96% en comparación con mayo del 2022. De acuerdo con el Observatorio, los trabajadores exigieron un aumento salarial justo debido a que fue inexistente durante la conmemoración del Día del Trabajador. Actualmente, el salario mínimo está en 130 bolívares mensuales, que equivalen al menos a 4,5 dólares mensuales, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Los trabajadores rechazaron que el único ajuste que han recibido haya sido por concepto de bonificaciones, debido a que no tiene incidencia en el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos. Según Sendas, los venezolanos solo pueden adquirir un alimento con el sueldo mínimo. El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, Oscar Meza, explicó que se necesitan 17.44 dólares al día para mantener a una familia, dados los elevados precios de los productos de la canasta alimentaria, la cual superó los 500 dólares en el mes de mayo, quedando el poder adquisitivo en 0.9%, por lo que el venezolano siempre quedará en un déficit de 99.1%. Reseñó que al día se deben destinar al menos 3.6 salarios mínimos para el sustento de una familia, recordando que el salario base es de 130 bolívares, por lo que se necesitarían 108 sueldos al mes para efectuar la compra de 60 productos. Recordó además que a inicios de 2023, estimó que una familia requiere al menos 1.000 dólares al mes para gastos básicos. Sin embargo, esta cifra ha variado debido a la inflación que se refleja en los precios de alimentos, servicios, vestimenta y esparcimiento. En Cuesa reveló que solo 98% de los hogares venezolanos tienen acceso al Internet. Un estudio de la empresa consultora enfocada en las áreas de la investigación de mercado y opinión pública, Consultores 21, determinó que el acceso a Internet en Venezuela ha tenido un leve crecimiento en 2022, hasta mayo del 2023. Carolina Silser, vicepresidenta de la consultora, detalló que el análisis registró la conectividad en los hogares venezolanos en 48%. Agregó que dos de cada diez venezolanos no tiene conexión a medios digitales. Si bien esta conectividad es similar en todo el país, los Andes, Caracas y la región central son las que registran un mayor acceso tanto a Internet en el hogar como en tendencia de teléfono inteligente y datos de navegación, manifestó Silser a circuitos éxitos. La conexión a través de teléfonos inteligentes en el país resultó ser de 68%. Sin embargo, solo un 54% de los encuestados aseguró contar con datos de navegación. En el estudio también se consultó sobre las preferencias en redes sociales. Facebook fue elegida como la red con mayor penetración, con 71%, luego de la plataforma de mensajería WhatsApp, con 70%. Ante el avance de la tormenta Bred por el Caribe, las autoridades nacionales mantienen monitoreo constante. La tormenta tropical Bred no representa peligro alguno para el territorio continental venezolano, aunque se esperan precipitaciones en las próximas horas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela. Venezuela está fuera del cono de afectación directamente, dijo Ángel Graterol, gerente general de meteorología del INAMÉ, en entrevista concedida a Unión Radio. Sin embargo, aclaró que la tormenta pasará muy cerca de Isla de Aves, al noroeste de la costa venezolana. El territorio continental hasta ahora no vamos a tener afectaciones directas, pero sí, como es normal con estos sistemas, giran en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte. El sistema de vientos que acompaña al sistema cambia el flujo sobre Venezuela y activa el principal sistema de lluvias, y esto puede originar precipitaciones, insistió. Graterol subrayó que las autoridades se encuentran a la expectativa llevando a cabo los monitoreos correspondientes, y destacó que los protocolos para estos casos fueron activados. Un ciudadano detenido y un campamento de minería ilegal desmantelado fue el resultado de una operación realizada por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el Parque Nacional Yapacana del Estado Amazonas. A través de su cuenta oficial en Twitter, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FAN, general en jefe Domingo Hernández Lares, precisó que el procedimiento se realizó en una zona de seguridad del Estado, precisó que al ciudadano detenido se le incautaron 2,975 gramos de mercurio líquido, el cual es altamente contaminante del ambiente, además una embarcación de metal, motor fuera de borda, un radiotransmisor y dinero en divisa colombiana en efectivo. Dicho sujeto está ampliamente vinculado a grupos delictivos provenientes de Indira, Colombia, que soportan el ingreso de materiales contaminantes peligrosos, así como el abastecimiento de las estructuras logísticas para las labores de destrucción y contaminación del medio ambiente a través de la minería ilegal en suelo venezolano. Publicó en la red social el comandante, en otra publicación, Hernández Lares recordó que en los parques nacionales y cuencas hidrográficas no pueden estar embarcaciones o algún elemento de depredación y extracción de minería. La Fiscalía Colombiana en conjunto con la Policía Nacional de ese país desmanteló una red de trata que se dedicaba a traficar con migrantes venezolanos. Según el informe de las autoridades locales, la banda caravana captaba a las personas a través de las redes para llevarlas hacia Centroamérica de manera ilegal. La banda era un clan familiar que ofrecía el paso de migrantes a Centroamérica por vía marítima desde las ciudades de Buenaventura en el Pacífico y la isla de San Andrés en el Caribe. A través de un comunicado, la Fiscalía de Colombia detalló que en la operación capturaron a 11 personas a quienes le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Las detenciones se realizaron en Pasto, Popoyán, Medellín y la isla de San Andrés. El organismo detalló que los implicados no aceptaron los cargos. Asimismo, identificaron a los detenidos como Anderson Giraldo Pérez, su hermano John Frey del Espinal Pérez y su madre Alba Luz Espinal Pérez. Según la Fiscalía, la banda contactaba migrantes que permanecían o ingresaban de manera irregular a Colombia por medio de redes sociales y grupos cerrados de WhatsApp. Posteriormente, les ofrecían paquetes como transporte, hospedaje, alimentación, tiquetes aéreos, documentación falsa y traslado por vía marítima a Panamá y Nicaragua. Desde ahí partirían hacia Norteamérica. Unos 8.000 venezolanos obtuvieron la nacionalidad española. Más de 181.000 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española en 2022, un 26,1% más que el año anterior, sobre todo marroquíes, 55.463, seguido de colombianos, 11.125, ecuatorianos, 10.845 y bolivianos, 9.016. A continuación se situaron dominicanos, 8.100, venezolanos, 8.036, hondureños, 5.778, peruanos, 5.152 y cubanos, 4.780 y destacan los paquistaníes entre los asiáticos, 6.400. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la mayoría, 157.415, obtuvieron la nacionalidad por residencia legal continua en España durante al menos 10 años. Otros 23.558 fueron casos de personas cuyo padre o madre fuera español y hubiera nacido en España. Esta modalidad se dio sobre todo en los menores de 20 años. El 47% de las nacionalidades adquiridas corresponden a hombres y el 53% a mujeres. Por edad, los menores de edad constituyeron el grupo más numeroso, seguido del grupo de 30 a 39 años. España es el país de nacimiento más frecuente entre los que obtuvieron la nacionalidad del año pasado, en 55.079 casos. En su mayoría eran niños, el 76.2% menores de 10 años. Entre los nacidos fuera de España, el país de nacimiento más habitual fue Marruecos, 23.335. Los pasajeros de submarino Titán murieron tras una implosión catastrófica. Renuncia el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y Congreso de Perú avala ley que autoriza ingreso de tropas de Estados Unidos. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes y necesitas saber. Los cinco pasajeros de submarino Titán murieron en una implosión catastrófica e informaron las autoridades estadounidenses en el marco de la extraordinaria operación internacional de búsqueda cerca del lugar del naufragio más famoso del mundo. Un vehículo operado de manera remota halló el cono de la cola y otros restos a cerca de 500 metros de la prueba del Titanic en las profundidades del Atlántico Norte. El presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Francesco Roca renunció tras una polémica en Italia. Esta renuncia fue anunciada al interior de la federación indicó que Stone e Itis basándose en fuentes convergentes. Roca también presidente de la región Lazio cuya principal ciudad es Roma seguirá en el puesto hasta que una asamblea general extraordinaria elija a su sucesor. El Pleno del Congreso de Perú aprobó el proyecto de ley que autoriza un nuevo ingreso al país de las tropas estadounidenses con armas de guerra. Se trata de un intercambio bilateral de operaciones en la selva con las unidades operativas de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía a desarrollarse en la ciudad de Iquitos del 24 de junio al 9 de julio. La ONU ha incluido a Rusia en la lista negra con la que cada año denuncia los peores violadores de los derechos de los niños en situaciones de conflicto en este caso por sus acciones en la guerra de Ucrania. En la lista vista por EFE figuran por primera vez las Fuerzas Armadas de Rusia y grupos afiliados a quienes Naciones Unidas contribuyen la muerte de más de centenares de menores y heridos a más de medio millar durante el año 2022. El Reino Unido permitirá a 12 países en desarrollo en África y el Caribe aplazar el pago de su deuda con la agencia pública británica UK Export Finance en el caso de sufrir catástrofes climáticas como huracanes o inundaciones. El Secretario para Desarrollo Británico para el Desarrollo y para África Andrew Mitchell ofreció los detalles sobre ese pacto durante la Cumbre de Desarrollo que se celebra en París auspiciada por el presidente francés Emmanuel Macron. De esa manera nos despedimos de esta nueva emisión de noticias Aytos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como Aytos Visión además de suscribir de nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que le notifique de nuestra nueva emisión los días lunes miércoles y viernes recuerda Noticias Aytos Visión tu punto de referencia informativa. Noticias Aytos Visión fue presentado por Culevar Carnes y Licores un mercado en primera clase todo para su comodidad. Aquí encontrarás la mejor selección de carnes cortes especiales y licores nacionales e importados. Ofrecemos una amplia variedad de productos para satisfacer tu paladar. Ven a visitarnos y descubre la diferencia Alcaldía de Los Alias todo por San Antonio Tortas O'Yeli enamoramos con cada bocado Dog Dog proporciona cuidados de calidad a tu mascota Alcaldía de Carrizal trabajo y solución Salto O'Yeli